¡Suscríbete al canal! Acompáñenos a preguntarle a los ciudadanos qué opinan sobre este video. La verdad es que estamos muy mal en cuanto a gobierno, en cuanto a seguridad, en cuanto... Y no vamos a hacer nada hasta que nosotros mismos no decidamos actuar, ¿verdad? Bueno, no sabía que había pasado eso, pero mi opinión es que abusan a veces de su autoridad, de su posición, y uno queda a la deriva en el sentido jurídico. Pues es una arbitrariedad, ¿no? Es una voz de autoridad el que está embolseando al transuente sin haber un motivo alguno. Si cometió algún delito, bueno, tendría que haberlo engarrado en fragante para poder someterlo a una revisión. El que grabó debía haber dicho algo, ¿no? Para empezar, no solo puedes quedar así viendo algo de ese tipo y no decir nada. Y también, pues, quién sabe qué estaban haciendo los policías con el muchacho ahí escondidos entre las calles, ¿no? No se ve bien. Haciendo lo que estaban haciendo no se ve bien de ninguna manera. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la ciudadanía se encuentra inconforme, ya que la función de la policía es brindar seguridad a los ciudadanos, pero con este tipo de videos demuestran lo contrario. Comunico para ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.